la forma correcta de cómo entrenar en el campo de tiro hola amigos bienvenidos a su canal campo demolición a la gran familia de campo demolición y como ven aquí una vez más dándole consejo a esos nuevos pistoleros que están afuera como ven está en mi p365 lyon que la que estoy portando aunque actualmente igual ya ustedes tienen que haber visto los vídeos anteriores incluso cuando yo la traje el canal no así que nada aquí con la p365 lío cuando me refiero a esto es porque incluso hay comentarios que me han hecho de más funcionamiento de muy buenas pistolas con muy buen nombre y entonces no quiero mencionarla como dije en vídeos anteriores que es que tienen un mal funcionamiento y por qué razón porque a la hora de hablar la corredera no la suelta no la liberan entonces han tenido más funcionamiento y ha sido con balas en este caso a los ponen y sin embargo dicen que con balas fúmeros ya que no les ha pasado entonces lo que me refiero es que hagan esto lo estoy trayendo a colisión ahora para que no se me olvide porque fue un comentario que me hicieron recientemente así que por eso quería hablarles sobre esto siempre que hagan la corredera fuerte ok no no la lleven no le ayuden a ir hacia adelante no importa cualquier proyectil que sea y más si en este caso tienes la rampa sucia donde sube proyectil pues vas a tener un mal funcionamiento así que la limpieza también es extremadamente importante cuando me refiero con dos o tres cargadores con un solo proyectil es lo que vas a estar haciendo en el campo de tiro en el range se hace lo mismo al exterior como en el interior bajo techo no y qué es lo que tú vas a estar haciendo yo sé que es bien difícil que te permitan tal vez sacar de hoste y sacar tu ama y proyectarla y disparar pero eso lo vas a hacer en tu casa ok en seco quiere decir que esa parte de lo que es sacar el arma con rapidez de hoste lo vas a hacer en tu casa pero vas a poner en el counter o lo que va a poner tu arma lo que se ve aquí no no creo que se vea para poner aquí no sé si se ve a ver creo que sí creo que se vea pues va a poner tu arma de fuego en el counter va a poner tus tres cargadores pero uno lo vas a poner lo vas a poner aquí en tu gomita de repuesto no como les digo yo ok entonces vas a tener aquí los cargadores uno arriba porque en la vida real eso es lo que tú vas a hacer y que es lo que te sugiero que hagas como parte de tu entrenamiento que lo puedes hacer en seco en tu casa pero también en la vida real lo puedes llevar a a range a tu campo de tiro y que lo que vas a estar haciendo esto que les voy a mostrar a continuación que es extremadamente importante que lo hagan ok en el interior de tu casa en el cuarto teniendo la cama el cargador no se va a golpear en el piso y no se va a ensuciar quiere decir que en el interior de la casa pudiera estar haciendo eso no liberando el cargador cae en la cama y no se golpea porque típicamente cuando los cargadores se golpean aquí en esta esta área pues puedes tener terminar teniendo fallas así que por eso es que es importante que los cargadores no se den golpe pero lo que vas a estar haciendo en ahí en el range e incluso en tu casa pero en el range esto es lo que vas a hacer vas a poner tu cargador vas a poner un proyectil en la recámara como no puedes sacarlo de hoste vas a venir aquí que vas a venir aquí vienes aquí proyectas tu arma de fuego estás en el bar y haces un disparo se queda abierto pero te quedas aquí típicamente muchas personas por esta plataforma vas a ver que traen el arma aquí siguen enfocado en el blanco quitan el cargador ponen 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 el otro y siguen enfocado en el blanco a medida que lo vayas haciendo incluso llegará el momento que dependiendo de la pistola dependiendo de esos factores no del entrenamiento que tú tengas podrá llegar el momento que sin necesidad sin necesidad sin necesidad de hagámoslo una vez más porque vamos a ponerlo aquí como si fuera una gomita de repuesto la velocidad la vas a adquirir con tu entrenamiento así que no te preocupes de momento por la velocidad tú pones tu cargador carga y vienes aquí con un buen agarre como siempre le he dicho alto aunque eso es extremadamente importante tener un buen agarre proyectas tu arma de fuego escuchen bien proyectas tu arma de fuego y que vas a hacer bienes aquí estás en el blanco dispara ahora aquí miren la diferencia estás aquí apuntando al blanco te mantienes apuntando al blanco incluso con esta mano para que no pierdas el agarre que es tu mano de apoyo especialmente a las mujeres yo le enseño eso estás aquí pones el cargador una vez más botas el cargador que lo puedes hacer con tu mano de apoyo botas aquí disparate botas el cargador perdón botas el cargador que lo puedes hacer con tu mano de apoyo y sigues apuntando al blanco ok botas el cargador mantienes tu arma en dirección al blanco vienes aquí pones tu cargador bajas la corredera con tu mano de apoyo y nuevamente vuelves a disparar vas por si quieres trae atrás pero eso es lo que vas a estar entrenando traes aquí pero mantén tu arma en dirección al blanco por qué razón porque si tuvieras que hacer un tiro de defensa a corta distancia lo puedes hacer desde aquí quiere decir que esa sería la idea mantener siempre el arma en dirección al blanco o a tu amenaza o tu objetivo porque si es a corta distancia no vas a fallar no vas a fallar está demostrado que vas a impactar el blanco ok así que eso es extremadamente importante ya les digo ustedes van a ver de muy buenos instructores que te dicen te dicen que traigas el arma aquí delante de la cara siempre mirando tu amenaza tu objetivo pongas el cargador baje la corredera y ahora proyectes el arma en dirección al blanco no quiere decir que proyecta estás ahí en el blanco y dispara ahora bien si mantienes el arma aquí fíjense la diferencia que poco es estás aquí dispara botas el cargador vienes por el otro por la gomita de repuesto pones aquí pero mantienes tu arma en dirección al blanco a tu amenaza vas a la corredera y vuelves a disparar eso es algo que yo le sugiero que pudieran hacer dentro de tu entrenamiento está demostrado que el entrenamiento de cualquier forma que lo haga siempre que sea rápido y sea eficaz es lo que vale porque lo que vale es entrenar si no entrena no vas a ser eficiente a la hora de defenderte tú y tu familia pero ya les digo siempre y cuando puedes hacerlo pero eso depende de ti tu entrenamiento yo típicamente cuando cambio ok lo hago aquí yo viro aquí un poco la pistola y mantengo la pistola en dirección al objetivo a mi amenaza blanco yo lo cambio aquí no lo traigo aquí y no lo traigo porque porque te lleva tiempo de todos modos nuevamente pero si haces esto aquí botas el cargador vienes por el cargador baja la corredera y estás aquí ya le digo si lo traes aquí lo puedes hacer igualmente vienes aquí botas el cargador buscas el otro la gomita de repuesto vienes aquí pones tu cargador baja la corredera y puedes disparar de aquí el entrenamiento es la clave la repetición del ejercicio para hacer memoria muscular todo en la vida es entrenar y entrenar y entrenar específicamente cuando estamos hablando de armas de fuego que es para tu defensa y la de tu familia acuérdense ustedes cuando se compraron el carro por primera vez ustedes fueron a sacar la licencia alguien le hizo un examen ok le hizo una cosa que ahora no se está haciendo no quiere decir que para sacar la licencia íbamos a donde alguien te chequeaba que lo hiciera todo bien no como parquear como manejar como doblar y todo eso entonces eso es cuando ibas a sacar la licencia para manejar tu auto posteriormente te daban la licencia y tú que hacía empezaba a manejar no medio asustado asustada no empezaba a manejar tu auto y a medida que ibas manejando que ibas ganando que ibas ganando confianza y te sentías cada vez más cómoda o más cómodo al manejar esto es igual las armas son iguales un ejemplo que les pongo no y ya les digo cuando me refiero a los autos tampoco piensen de que manejar con un auto sin tener el cinto de seguridad puesto vas a tener la velocidad para en caso de que veas un auto venir ponerte el cinto con rapidez y que sea de una forma segura no con el cinto puesto igual pasa con las armas de fuego no piense que vas a tener la rapidez de sacar tu arma de fuego ok poner un proyectil en la recámara para poderte defender así que ya les digo este es uno de los consejos que me viene a la mente en base a los comentarios que me hacen para que para que sigan entrenando entrenen en sus hogares siempre que entrenen con bala viva e incluso lo podrán ver que no fueron muchos los disparos que hice pero puedes empezar haciéndole al dedico en la tranquilidad del hogar con una forma segura sin proyectiles vivo ok y ya les digo lo otro después lo puede llevar a la práctica en el campo de tiro así que una vez más les doy las gracias por si está de pasada suscríbete al canal por la campanita que dios me los cuide que dios me los bendiga y como siempre nos vemos el próximo gracias bye